La que me dice que me quiere, que entiendo se quiere la ley, Porque me castiga Señor Rey Yo soy yo, aunque soy yo Porque me castiga Señor Rey Y me diga que no sé por qué no Dios Porque me castiga Señor Rey No me castiga y pensé por ver eso Porque me castiga Señor Rey Porque de esa manera no se puede reír Porque me castiga Señor Rey 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 Porque me castiga señora ley Porque me castiga señora ley Porque me castiga señora ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga señora ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga señora ley Yo sé que soy inocente Porque me castiga señora ley Porque me castiga señora ley Una jugada Una jugada Una jugada Como que me quiere a mi Si no se tiene nadie Como me trata tu verde Si no se tiene nadie Que quiero estar en la calle Si no se tiene nadie Que se tiene nadie Que se tiene nadie Que se tiene nadie Que se tiene nadie ¡Señora ley! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Lo llevo en mi corazón ya saben Yo soy Tito Nieves Perúano de Facebook Muchas gracias Un aplauso, un aplauso por el artista peruano. Un aplauso.